Yo soy un pobre peregrino, cargado de tribulación, mas con sincera fe espero la eterna gloria de la Sion. En la hermosísima ribera del río de la vida en luz, gozaré de dicha eterna al lado de mi buen Jesús. El mundo no podrá quitarme la paz que hay en mi corazón, pues con Jesús podré gozarme de la más dulce comunión. En la hermosísima ribera del río de la vida en luz, gozaré de dicha eterna al lado de mi buen Jesús. Al lado de mi buen Jesús.